Hola, mi nombre es Pamela Bajaire, soy fisioterapeuta de columna de la Fundación Santa Fe de Bogotá y a continuación les vamos a mostrar unos tips y unos ejercicios que van a ser muy útiles en la vida diaria y que además nos van a servir en un posoperatorio de columna. A continuación les vamos a indicar la manera correcta como se deben girar en la cama, es la siguiente, vamos a doblar las dos piernas y con un movimiento en bloque completo de piernas y tronco vamos a girar hacia el lado donde quieren voltearse. Para regresarnos va a ser de la igual manera, con las dos piernas flexionadas nos vamos a regresar y esa es la manera correcta como nos giramos tanto para la derecha como para la izquierda. Después de habernos puesto en esta posición ahora vamos a aprender cómo nos vamos a sentar. Con las dos piernas dobladas las vamos a ir bajando al mismo tiempo que nos ayudamos con nuestro brazo para poder incorporarnos y pasar de estar acostado a estar sentado. Esta es la manera correcta que debemos hacer para pasar de nuestra cama a estar sentados.